Hola amigos, muy buenos días, buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos por acá, ahí sí de que en casa de Doña Cristina, nomás pues de que Vito ahí me dijo de que quería mostrarle ahí a los donadores de la cama, al final cómo quedó la camita y pues sí quedó calidad, que les puedo decir que quedó excelente y siempre agradeciéndolo a sus, ¿cómo me dijiste Mali? Blanca, Azucena y sus cuatro niños. Ah, ellos son los que hicieron esta donación para Kevin. ¿Y qué decían que querían a Kevin? Saber, con Manuela se comunicó. Yo me lo sé porque lo dijeron ahí, entonces creo que se quedó. ¿Con la Manuela fue pues? Ajá, con Manuela. ¿Con la Manuela fue a Yoa? Sí. ¿Y qué dijeron que querían a Kevin? Que sus niños se aprecian mucho a Kevin y eso viene de parte de sus niños. Ah, va. ¿Cómo se llama Kevin? ¿Cómo se llama el nombre? ¿Cómo dijo usted? Brandi y la nena y los otros dos hermanos. Brandi y la nena y los dos hermanos. No, de los... Pero la mamá de ella, ¿cómo te dice? Sí, se llama Blanca. Blanca Azucena. Ajá. Y que quedó bonito al final, va. Sí, quedó bonito. Chulito. Que es bonito, ¿eh? Ajá, ya, ya. Tiene donde dormir, ¿eh? Sí, o sea, de que sí lo iba a tener, pero paciencia toda. Como él se quedaba con el otro hermano. ¿Con Marvin? Con Marvin. Ah. Y ahora le se queda solo su cama. Sí, pues. Ajá. Vaya. Gracias a mi amiga Blanca, ¿verdad? Que hizo ese lindo detalle, mi niño. Ay, agradezco bastante, pues. Por ese lindo detalle. Y yo me la bendigo por donde quiera que se encuentre. Es cierto, vaya. Ay, sí, de que muy agradecido, pues. Y, pues, al final, así quedó. Miren. Qué. Miren qué bonito. Hoy sí quedó bien acomodado. Es que anteriormente estaba como que así. Es que no estaba ordenado. O sea, que el ropero estaba viendo para allá. Y, pues, como es privacidad de ustedes, entonces, por eso. Sí, pues, como. Así, como ese que está aquí. ¿Cuál? Ajá. Así ven, cabal. Para que divida. Sí, para que divida. Sí, para los roperos sirven para dividir, pues. Yo sí estoy pensando hacer mejor. Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto lleno de roperos. Sí, uno cuando viven todos juntos, eso es lo que tienen que hacer. O poner su mantel. Mantel, digo yo. Cortina. Ajá. Entonces, ahí sí de que. Ahí estamos. O sea, que esa es la cama de que vi. ¿Es tuyo o qué? No, lo que yo. Ah, para la cama. No, pues, sí. ¿Cómo se duerme? Ah. Hoy sí solito. ¿Se queda nadie? ¿Se queda con él? No, es solito. ¿Solito qué? Solito. ¿Y qué tal? ¿Cómo te has sentido solito? ¿Calidad? Ah, sí, calidad. ¿Más a gusto? Las manos para todos lados. Para donde quiera. Se puede dormir así, así, como quiera uno. Vaya, está bien. Entonces, ahí está, güey. Y sí, qué bonito. ¿Y las llaves ahí los tenés o ya los tenés en tu bolsa? Ah, sí, ahí están. ¿Por si le hagan su pistillo ahí? Ajá, el pistillo. Ajá. Y el gran piedra que tiene, el gran arma, el juguete que tiene ahí lo alto. El bote se va a caer en el bolagas. También. Se ve que sí se va a caer. ¿Maldia tiene el sueño bote? El bote. ¿Maldia tiene el sueño, tiene? Tiempo pasado. Tiene su rastro, maldia. Vaya. ¿Pero quiero tomar rastro? No. Sí, pues. Entonces. ¿Qué? ¿Diapinta, qué? Ah, sí. ¿Diapinta? Y la luz alaparcito. Donde se cargan los teléfonos también. Ajá. Ahí solo lo que tiene que hacer es que veanlo un poquito y meter el dedo ahí. Un tenedor, güey. También. O echarle agua así por molestar, con agua pura. A ver qué pan. Dicen que tira como una chispita así chiquitilla. Y pues a ver cómo es. Que llene esos joyitos de agua, ¿verdad? Ajá. Sí, pues entonces. Ahí sí de que, ahí estábamos, todo calidad. Ahí estábamos bien ordenado. ¿Este cuarto, este sí es de Marvima? Sí, es de Marvima. Ah, ya, ya. Vaya. Sí, qué bonito se ve todo ordenadito. ¿Y esta vida de quién es? Ahí sí de. ¿De la norma? De la norma es. ¿De la norma es? Ah, sí, es de la norma. Vaya. Ahí sí que, está bien. Chulo, bonito cariño. Para ayudar, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces, el cuartito de... Aquí ponía el ropero y allá ponía las cortinas para dividir un cuartecito ahí. Ajá. Entonces, sí tenía su privacidad yo. Sí, sí. Muchas personas preguntaban cómo lo hacía y todo. Entonces, sí, había. 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 Yo te digo que la espalda de ese ropero lo ponía así, ¿ves? Ajá. Allá ponía. Sí, pues. Entonces, hay razón. Entonces, había privacidad. Había. Y, pues, ahí estábamos todo bien. Entonces, está bien. Y la telita ahí está bien, ya pinta también. ¿Sirve la tele? Sí. ¿Sirve? Sí, sí. Ah. La verdad es puro dividido, no tiene cable, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene esa tele ya, Cristina? Tiene como cuatro años. Tiene cuatro años. Ah. Pero cuatro años, ¿verdad? Dijo, René. Ah, ya, ya. Sí, ¿verdad? Sí, pues. Entonces. Ahí sí, ¿de qué? Pues, René es más grande, ¿verdad? Sí. No, el segundo de ahí. Segundo. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál? Ah, René, sí. Tiene la obligación de mandarnos. Mira. Mira, hasta juguito hay ahí. ¿Cuál? Ahí, ve. ¿Qué hay aquí? Juguito. ¿Ah, juguito? No lo había visto, ya. Ja, ja, ja. Oh. 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 Vaya. Entonces. ¿Está bien, poque? ¿Y ahí qué les vas a decir de nuevo? Más por ellos fue que quisiste que se hiciera este video, ah. Ah, sí. Para que vieran cómo quedó la... Ajá. Para que vieran la amiga, verdad, que vieran que sí, lo estoy ocupando y que sí me gustó bastante. Es un deseo. Y es un deseo que ella me dijo que me lo iba a cumplir y se la... O sea, que ya había hablado con vos. Sí. ¿Y te llaman entonces? Sí, me dijo que... Solo me dijo así, más tarde o temprano te va a caer una gran bendición. Ah, ya, ya, ya. ¿Sabes qué era? Le agradezco bastante porque sí me gustó esta cama. Está bonito. Es que son más cómodas. Ah, sí. Al final aquí quedó para él dormirse. Ese va a ser su cuartecito, por decirlo así. Sí. Ah, ya, ya. Vaya, entonces ya que, pues ya tiene su camita ahí. Gracias a Dios, todo bien. Antes aquí se dormía con... Con... Con algo. Sí, pues ya hacía falta. Pero igual como un hermano, pues. Ah, sí. Es normal eso. Es normal, madrón. Sí. Nosotros tres dormíamos. Ajá, tres. Tres. ¿Y ustedes hasta cuánto llegaron a dormirse juntos todos? Tres. ¿O cada quien cama se pararon? No, dos. ¿Dos nomás? Dos. Ya, ya. ¿Vos con quién dormiste todavía? Me dormí con René. Con... Conmigo mismo y con Marlene. Y al final te quedaste con la manuela durmiendo. Al final se apartó a René. Como empezó a trabajar. Y ya él ya compró su camita. Ajá. Ya ella compró su camita y... Y yo tenía... Creo que esa cama es la que tenía. Esa es. Esa es la que viene batiendo, ma. Sí, esa es. Esa era tu cama, yo. ¿Cómo se llama? De catre, ma. No. Es de mentales. Ajá. Es de mentales. O sea que en esa cama sí pasaron un montón. Sí. Ajá. Es que esa cama me regaló mi mamá cuando murió mi hermano Oscar. Esa es la cama de Tina Oscar. Ah, ¿un su hermano? Sí, mi hermano. El que tragó un guapote. Sí, que tragó un pescado. Ajá. Y viene mi mamá, me lo iba a quemar. Un pescado. Lo iba a quemar esa cama. Entonces yo le dije, mamá, no, lo quemas, regálame. Ay, mira vos, si no tenés miedo. ¿Cómo tenés miedo mi hermano? Le digo, yo me lo llevo, le digo, y me lo traigo. ¿Sólo colchón sí ha cambiado usted? Sí, colchón sí ha cambiado. Ah. Sí, en esa cama fue donde yo me quedé con René y Marvin y yo. Y como René empezó a trabajar, ya René compró su camita y ya solo me quedaba con Marvin. Ya los dos ahí. Hijo. Como yo empecé a trabajar también, ya compré lo que es mi camita. Y ya solo se quedó Marvin izquierdo. Ah. Y como Marvin empezó a trabajar también, compró su camita. O sea que Marvin y Kevin durmieron ahí. Sí. Los dos juntos. Ajá. Si no te digo que todos pasaban por esa cama. En esa camita. Hijo. ¿Y después? Y como Marvin empezó a trabajar, Marvin compró esa cama. Ajá. Y a esa cama ya se quedó Marvin y Kevin. Y a esa cama se lo dijeron a mi hermano. Se lo dijeron. Eso es lo que usa Norma. Ajá. Vaya. Vaya. O sea, ¿y dónde se quedaba Norma después de que ellos estaban metidos ahí? En la tierra. Ah. En la tierra. O sea que todos pasaban en la tierra también. Sí. Ah. Sí, pues. Cuando yo me quedaba con René, Marvin y Kevin, mi hermana, la más grande y la Norma se quedaban en la tierra. Ajá. Ajá. Y como yo era, éramos nosotros los varones, René y Marvin y yo, nos quedábamos en esa cama de catre. Y ya lo que era Norma. Ahí ponían a pelear. ¿Por esa cama? No, cuando estaban contentos, contentos, ¿verdad? Ajá. Y cuando estaban ahí peleando, ahí patas y patas los tres vanagando. Cuando iba yo, ahí andan empujando los... Sí, pues. Y ya la Ingrid, la Norma, y el Kevin, el Kevin hacía, ese que usaba sus petantes y... No, en la tierra así nunca nos quedábamos nosotros. Mi papá siempre nos hacía tabla, hay galerita de tabla. Ajá. Sí. ¿Por qué no teníamos tabla? Sí, pues también es otro detalle. En la tierra. En la tierra. Ah, sí. Sí, pues. Corazón, la espaldita, yo voy a salir para un lado. Por, como no le queda. Sí, entonces, no, la verdad que mi papá, sí, en ese sentido, si no nos dejaban en el suelo. Pues bien, doña Cristina, no me acuerdo. Bien. Ajá. Bien. Ustedes se quedaban en la cama y ellos se quedaban en el suelo. Ah, yo era el presidente, mira. Ah, ya. ¿No ves que un padre era lo mejor para los nenes y para los hijos? Sí. Ellos se quedan ya algo... Yo me acuerdo, yo contento. Mi cama era la de tabla, bien buena. A veces me masticaba la espalda. La tabla, la topa, ¿verdad? En la división de las tablas. Ajá, te masticaba. Duerle. Un pellejo ahí. Entonces, lo que tiene que hacer uno es dejar bastante chamarra. Y una vez en esa cama de catre que se le fregó el colchón, Ajá. Se salió el colchón y ya solo quedó lo que era el... Sí, los tornillos. Ya solo se le puso un tornillo, este, como un costal encima. Ajá. Y en una de esas que nosotros pasábamos dando vueltas, los tornillos, no mirá que me agarro un pellejo a la pared. Ay, duerle, mira. Cuesita duro. Bueno, vaya, entonces ahí sigue que muy agradecido con esa familia que hizo realidad porque este era un sueño de Kevin. Ajá. Vos nunca te esperabas, nunca te imaginabas que ibas a tener tu propia cama que... Ajá. Sí, porque imagínate, o sea, de que Marvin sí llegó a tener, pero pagándola. Ah, sí. ¿Mensualmente? Ajá. Ajá. Y pues, ¿y cómo es de que Kevin así, con un regalo nomás? Sí, sí, sí. Y pues ya es de él toda. Y como le digo, sigo agradeciendo a mi amiga Blanca, ¿verdad, por...? ¿Ese regalo? Ese regalo que le dio a él, ¿verdad? Porque no, de verdad, nosotros no lo hubiéramos podido comprar, los mismos estuvieran durmiendo ahí. ¿Juntos? Juntos. Porque no, verdad, que no, aquí no cuesta, ¿verdad? Sí. Vaya. Entonces nos despedimos, pues, muchas gracias por todo. Y hasta la próxima. Adiós, amigos.